¡Hola! Te invito a conocer las letras que componen el abecedario. Aprendamos las letras y cómo suenan, y veamos también algunos ejemplos. Esta es la letra H. H, H, huevo, H, H, hoja, H, H, hueso, H, 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 h H H Hamburguesa H H H Halcón H H Huemul H 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 Practica solo o con tus amigos para que puedas conocer y nombrar todas las letras.